Después de dominar la agricultura y la ganadería, el hombre fue abandonando gradualmente su estilo de vida nómada y las sociedades comenzaron a hacerse sedentarias y así empezaron los primeros asentamientos permanentes. Esta ruptura con su pasado nómada se conoció como la revolución neolítica. Algunos de estos asentamientos se han desarrollado y su población ha crecido cada vez más. En esta nueva sociedad el trabajo comenzó a dividirse creando clases de especialistas en ciertas actividades y así la división de la sociedad en clases sociales se hizo cada vez más clara. El comercio con otros asentamientos se ha vuelto cada vez más común. Algunos de estos asentamientos se convirtieron en centros comerciales, lo que impulsó su crecimiento y su desarrollo dio inicio a las primeras ciudades. Los estudiosos afirman que las primeras ciudades nacieron a lo largo de las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, situadas en Mesopotamia, precisamente donde hoy se encuentra Irak. Las ciudades de Uruk y Iridu son consideradas las primeras ciudades fundadas por los hombres. Así comenzó la primera gran civilización y se les conoce como los sumerios. El gran volumen de productos que demandaban las ciudades podía convertirse en una pesadilla logística, pero terminó estimulando el uso rutinario de un invento aún reciente. Esta es la rueda. La invención de la rueda posiblemente vino de la observación del cambio que se rodaba para mover cargas muy pesadas. Las primeras ruedas eran macizas y con ejes rústicos, pero estos mecanismos han sido mejorados a lo largo de los años. La lubricación de los ejes y la invención de las ruedas de llanta hicieron las ruedas mucho más eficientes. Pero fue la adopción de la tracción animal como bueyes, burros y caballos lo que hizo que las ruedas fueran aún más populares. Pronto este nuevo invento revolucionó la forma en que el hombre transportaba bienes y personas, y ciertamente no pasó mucho tiempo para que la rueda se hiciera presente en el campo de batalla. Los carros se utilizaron sistemáticamente como vehículos de combate en las batallas de la antigüedad. Contrariamente a lo que muchos creen, los pueblos nativos de las Américas ya tenían el conocimiento de la rueda cuando los europeos descubrieron el nuevo mundo. Sin embargo fue poco utilizado ya que los nativos americanos no tenían acceso a animales de tiro como el caballo por ejemplo. Ante esta limitación estos pueblos optaron por otros medios que consideraron más eficaces para transportar sus cargas. La invención de la rueda tuvo un impacto mucho más allá del transporte. La rueda también se utilizó en varios otros mecanismos que serían fundamentales para el progreso de la humanidad. de la rueda cuando llegara.